Esta puerta cerrada, y bueno, hay que seguir el charquito, el charco ¿Qué pasa acá, no? Amigo ¿Qué pasa acá? Es que no, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a un juego llamado Dumez, condenado o condenadas, como los quieras poner, no sé de qué va, así que sin más vueltas, vamos, play Bueno, bien, nos levantamos de la siesta, se ve, se ve que nos acostamos a dormir un rato, ¿Esto qué es? El baño, vale, vamos inspeccionando toda la casa, este es el cuarto, la cocina digo, cocina, sala de estar, se come, se cocina, se está, hace todo A ver, ¿qué me falta? ¿Hola? Oh, oh ¿Afría ni nada? No, todo bien ¿Y ese ruido qué fue? ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? No, no puedo ir, no Ay ¿Qué? Ay, no hay luz, luz ¿Hola? No, no tengo luz, no tengo luz, luz No tengo luz, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mmm, alcohólico ¿Alcohólico? Hay botezas en el piso Eso no tiene buena pinta ¿Hola? 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 No puedo hacer nada No puedo abrir puertas No puedo abrir puertas No, nada ¿Y ese ruido? ¿Entonces qué fue? Arrancamos bien, eh Afuera no hay nada Agachar, no me puedo agachar ¿Hola? 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 ¿Puedes escucharme? Sí, estoy hablando con ti Él te sigue No te preocupes Solo escucha a mí Leve el hospital No hay nada No hay nada No hay nada Por cierto, tu puerta está abierta No hay nada 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 ¡Aponela! 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 ¿Quién es y qué hace en mi casa? ¿Qué? ¿Qué hago, boys? ¡Qué pedo, wey! ¡No mames! Vale, ¿y esto? No los puedo agarrar Examinar tampoco Esta puerta está cerrada Y bueno Hay que seguir El charquito El charco ¿Qué pasa acá, no? Amigo ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pedo, wey? ¿Cómo hago? ¿Y entonces? ¿En...? Ah, tenía que pasar Eso Ah, ok Pensé que tenía que correr Algo Dije ¿Yo qué es eso? ¿Cómo sabías que tenía que correr? ¿Yo qué es eso? What the fuck, amigos Calmate Calmense ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? Wey No mames De susto En susto, wey Uy Se me cerró No A ver No Cerrado ¿Qué me estás diciendo? No lo sé Puede ser nada He's lying You're going to die right now No puedo hacer nada Ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde se supone que estoy? ¿Y qué hubo? Aguantá Avísame Avísame, wey Si sufís del corazón No Te recomiendo que los juegues Si sufís del corazón No No los juegues Uy No mames Yo no pienso ahí No, no, no Y si me quedo No puedo No Bueno, vamos Vamos Esto es Sales Hill Sales Hill Y vio El Sales Hill Eso es Te espero Well ¡Hueo! ¡Hey! ¡Ahí se ve! ¿Tu teléfono? ¿Aló? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Michael, ¿por qué has estado respondiendo por tanto tiempo? Michael ¡Ah, mierda! Me siento dormido de nuevo ¿Que somos? ¿Quién soy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No entiendo nada! ¡Bien, tomo tu consejo! Ok, bueno... Ok, salgo ¿Qué diablos está pasando? ¡No mames! ¡Ese ruido no me gusta! ¡Hola! ¡Cerrado! ¡No hay nada! ¡Vale! ¡Siga! ¡Siga en seguridad! ¡Segurity! ¡Estamos en la silla! ¡Estamos en la silla! ¡Estamos en la silla! Acá ocurren cosas... ...eh... ...in... ...inentendibles... ...in... ...inentendibles... ...ok... ¿Qué pasa acá amigo? ¡Un suicidio! ¡Un suicidio! ¡Un suicidio! Parece que todo lo que vi es que no es un sueño Es un árbol Ok... Voy... Voy, voy... ...no mames... ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¿No? ¿Luz? ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¿Quién es? ¿Qué somos? ¿Policías? No entiendo ¿Qué somos? ¿Una especie de detectives? ¿Bueno? ¿Estuvo bueno? La verdad no entendí nada de Dumet No sé vos, si entendiste algo, si entendiste dale like No viene mal Icobody, ¡Chao!